Don Alberto Girald, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, qué emoción, ¿no? Me imagino ver de nuevo a la selección española jugando en Cataluña 18 años después, ¿eh? Bueno, dices de nuevo, para la mayoría de los que estábamos en el estadio, ver por primera vez. Porque 18 años son muchos años. Bueno, y en tu caso, además, en tu estadio, ¿no? Eso ya para mayor gloria y orgullo, ¿no? Correcto, correcto. Y yo llevaba ya, desde que se anunció, pues todos estos meses pensando en cada vez que iba al estadio, imaginar cómo sería escuchar el himno de España en el estadio. Y, desde luego, ni mis mejores imaginaciones sería, como acabas de reproducir tú en el vídeo, como lo vivimos en el estadio. Parecía que todos los altavoces de Cataluña se ponían a la vez para hacer sonar el himno. Fue un momento inolvidable. Bueno, cuando estudiabas en Los Corazonistas con Nacho Pla, ¿os imaginabais que algún día vosotros dos seríais en gran parte artífices de este hito histórico que hemos vivido este fin de semana? Pues no. La verdad es que en muchos líos nos hemos metido, pero ninguno tan fructífero y tan divertido y tan necesario como haber peleado seis años para conseguir lo que ayer pudimos vivir. Y, vamos, esto es, entre otras cosas, pues fruto de que era una realidad que nos aclamaba la gente. Es decir, desde que nos constituimos con dos objetivos muy claros. El primero, para poner pantallas gigantes en Barcelona y que todo el mundo pudiéramos celebrar las victorias juntos. Y el segundo objetivo, que fuera el partido en Cataluña, veíamos este segundo objetivo lejano. Seguía siendo un objetivo realista, pero lo veíamos lejano. Y estos días, haciendo un poco de memoria, dijimos, hombre, es que en realidad, ¿cómo no iba a venir un partido a Cataluña con toda esta cantidad de gente que la estaba esperando? No tenía sentido lo que estaba pasando. Es que, Alberto, empezasteis pidiendo nada, simplemente una pantalla gigante para ver un partido. Y habéis conseguido traer a la selección a jugar aquí. Correcto. Lo de la pantalla tenía muchísimo sentido porque, como comentabas, veíamos con envidia, como en otras ciudades se instalaban y nosotros decíamos, hombre, pues aquí en Barcelona, si hubo una pantalla gigante para otros muchos temas, cuando Ada Colau se nombró a alcaldesa, se puso una pantalla gigante para que sus votantes lo pudieran ver y pensábamos, ¿cómo puede ser que para unas cosas sí y para otras no? Total, que bueno, como también recordaréis, pues bueno, fuimos sancionados por importes de hasta 14.000 euros y luego en 2018 tuvimos más suerte y pudimos alquilar un estadio de fútbol donde también pusimos pantallas gigantes, pero esa vez sí que fue ya en coordinación y dentro de los límites que marcó el ayuntamiento y esos límites hicieron que la mitad de la gente se quedara dentro del estadio y la mitad de la gente se quedara fuera del estadio para animar. La verdad es que no lo tuvisteis fácil, en un día como hoy me gustaría recordar a Ruth y a María Rosa, las dos Agustinas de Aragón que aguantaron el apalizamiento de los ultras del separatismo que estaban en contra de que promoceran a la selección en Barcelona. Sí, ese fue sin duda el acontecimiento más trágico de Barcelona con la selección. Nosotros, pues como es evidente, condenamos las agresiones desde el mismo momento, las hemos apoyado en todo y lo seguiremos haciendo porque son nuestras dos colaboradoras que están semana tras semana apoyando y promocionando a la selección española de fútbol y defendiendo los dos objetivos de la asociación y que cinco delincuentes las agredan, pues no entra ninguna cabeza sensata. Entonces, es el momento más trágico que por suerte se ha hecho en parte justicia con los agresores, pero fueron momentos muy, muy duros. Pues nuestro homenaje a todos vosotros y en especial hoy a Ruth y a María Rosa. Bueno, ya habéis conseguido que la selección venga a un amistoso. ¿Para cuándo no se organizáis una oficial? ¿Y a ser posible en el Camp Nou? Pues en eso mismo estamos pensando, que si pasamos a oficial tampoco iría mal acogerlo en el Camp Nou. Pues ¿para cuándo? Nosotros, yo si tenemos dos días de descanso ahora para recuperar la voz después de los 90 minutos del partido y unos días más para organizarlo, a partir de la semana que viene estamos preparados ya. Viendo de lo que sois capaces, igual te puedo pedir hasta que lo transmita TV3, ¿no? No sé yo, bueno, TV3 cubrió, nosotros organizamos una fanzone al lado del estadio, donde, bueno, según nos comentó la Guardia Urbana el sábado noche cuando estábamos recogiendo después del partido, nos comentó que por ahí pasaron entre 2.000 y 3.000 personas y que tuvieron que cortar para no ser, para que no hubiera demasiada concentración y, bueno, pues sí, y TV3 vino a cubrir la fanzone, por tanto, pues bueno, parece que todo se puede empezar a normalizar un poco y estaríamos encantados de que TV3 estuviera transmitiendo también el partido. A normalizar. Espérate, Alberto, te voy a contar cómo cubrió TV3 el partido. Fíjate bien. El periodista encargado de resumir el encuentro dijo El tarrasense Dani Olmo y el azulgrana Ferran Torres salvaron a España en el amistoso de preparación contra una selección menor como es la de Albania. Es decir, que en el caso de Olmo, lo que subrayaron es su lugar de nacimiento, Terrassa, y no su equipo, que es el Leipzig de la Liga Alemana. Y en el caso de Ferran Torres, lo relevante es su equipo, el Barça, y no su nacimiento, que ese hombre es de follos, de Valencia. ¿Qué te parece esta manera de dar el partido? Pues me parece que es en línea con lo que han ido haciendo los últimos años y yo creo que tendría que sorprendernos casi pocos. Yo lo puedo considerar más anecdótico que tratarlo de profesional y de imparcial, pues porque no tiene por dónde defenderlo. Bueno, nos has traído fútbol, pero tú empezaste a jugar a balonmano, a pesar de que tu padre te quería llevar al mundo del tenis, pero te dedicaste al balonmano. Empezaste en el colegio, estuviste en el Barça en infantiles, estuviste luego en el español. Sigo, sigo en ello. ¿Sigues en el español con la sociedad deportiva, no? Deportiva. Cuéntanos, ¿qué tal la carrera de balonmano? Pues bueno, balonmano es el deporte estrella de corazonistas y por ello con Nacho hemos jugado a balonmano desde los seis años. Con Nacho también compartí filas en el Barça y pues desde hace cinco años juego en el español, que es desde su constitución. Las secciones deportivas español se fundaron para volver a tener esas secciones que se tuvieron en el pasado, como fueron la de baloncesto, la de hockey, la de volei femenino. Y pues bueno, aprovechando que se estaban retomando esos deportes que se habían tenido, esas secciones, pues junto con unos compañeros más decidimos montar la sección de balonmano, que aunque no existe históricamente, no había motivos para no organizarla. Y empezamos en la categoría más baja, porque por normativa deportiva es donde hay que empezar. Y ahora mismo pues estamos en la máxima categoría catalana, esperando a dar el salto ya a categoría nacional. Y estar ya pues en las tres de arriba, a Sobal y Plata y Nacional, ¿no? Y entonces pues con ganas de dar el salto ya con la sección deportiva de balonmano a categorías nacionales. Bueno, de casta le viene algo, porque tú en tu familia has tenido varios jugadores de balonmano, ¿no? Sí, la verdad es que mi familia por parte de madre tiene mucha tradición de balonmano también desde pequeños y ellos también fueron jugadores del Barça, uno de mis tíos capitán y también de la selección española de balonmano. Por tanto, sí que se puede decir que algo sí que tiene que heredar. Bueno, y por si no estuvieras bastante ocupado, tengo entendido que durante la pandemia también organizaste y capitaneaste toda una campaña para reparto de mascarillas en residencias de ancianos. Sí, a las dos semanas de que nos encerraran a todos en casa, pues y viendo la problemática, bueno, la cantidad de problemáticas que había, ¿no? Una de ellas que costaba de cubrir era el tema de los EPIs, el material sanitario para todas las personas que estaban ahí dando soporte en hospitales y nos dimos cuenta de que en las residencias de ancianos no le estaba llegando, pues, este material sanitario. Y entonces, pues, decidí organizar un conjunto de voluntarios que, junto con material que conseguí agrupar, campañas de crowdfunding, comprar material, un grupo de voluntarios, y nos pusimos a hacer batas para auxiliar de enfermería en residencias de ancianos. Estuvimos, pues, los dos meses más duros de la pandemia, o incluso tres meses, haciendo, pues, casi a diario, batas, mascarillas, pantallas protectoras, cubreorejas para que no hicieran heridas en las partes traseras de las orejas. Estuvimos ahí tres meses al pie del cañón, día tras día, intentando ayudar en lo que fuera necesario. Alberto, los catalanes no tenemos más remedio que estarte agradecidos por lo que habéis hecho. Habéis conseguido traer de vuelta la selección española a Cataluña, donde se la echaba tanto de menos, lo cual me hace pensar, ¿habéis tenido algo que ver con traer al Juan Sebastián Elcano, también hace unos días al puerto de Barcelona? No, no, no. Eso reconozco que no tenemos ni un 0%. Lo disfruté, como todos los que fuimos a verlo, pero reconozco que aquí no me puedo atribuir más que el hecho de ser un asistente más y disfrutar, porque fue una, vamos, era asombroso, era magnífico también. Pues te agradecemos mucho lo que habéis hecho, a todos vuestros compañeros, a Ruth, a María Rosa, a Nacho, a todos los demás, y, lógicamente, pediros que efectivamente apretéis un poquito más y nos traigáis a la selección española en un partido oficial, que sea en el Camp Nou, que lo transmita a TV3. Alberto y Giral, a partir de la semana que viene nos ponemos a ello. No dejes de avisarnos. Alberto y Giral, muchísimas gracias por habernos acompañado y por todo lo que habéis hecho. Adelante. Adiós, muchas gracias. Gracias, un saludo. Don Luis, ¿qué nos puede decir? Bueno.